¿Estás buscando opciones en vestido? Te presento el vestido mixto, calidad número 1, etiqueta color varia. Vas a encontrar un promedio de 180 piezas, diferentes estilos, vienen cortos, algunos 3 cuartos, de manga, sin manga, aquí te los muestro. Te recuerdo tallas regulares, de la talla chica a la extra grande, es el vestido mixto, calidad número 1, etiqueta color varia. Te repito el número de piezas, 180 piezas, mira aquí te muestro lo que vas a encontrar en la calidad número 1, algunas manchas por ahí, diferentes estilos, los voy mostrando, una excelente opción para este verano. Si te interesa esta mercancía, no dudes contactarnos en nuestro servicio de WhatsApp, al más 1-915-955-1468. Algo de manga corta, sin manga, con estampados, aquí está, te lo muestro, te repito el número de piezas, 180 piezas aproximadamente en la paca. Ya sabes, si te interesa esta otra mercancía, la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.